Vamos con un chiste picantito Dice que una pirana va a sentar la denuncia Llega a la comisaría y le dice Señor policia vengo a sentar la denuncia ¿Por qué? le dice señora ¿Qué ha pasado? A ver venga para tomarle la manifestación Señores verá que yo he estado parada ahí Y este gran puta de mi marido Señores un desgraciado me ha templado del pelo Señores y me ha apuntado con algo por detrás Ay señora ¿Y con qué le ha apuntado? Señores mire yo ha bajado la mano así Y era así como un tubito Ay ay señora ese es el cañón de un revólver Siga señora ¿Qué más? Iba bajando la manita más abajito Y era así una bolita con huequitos Ese es el tambor de un revólver señora Siga ¿Qué más? ¿Qué más? Iba bajando más abajito y era como un ganchito Ese es el gatillo del revólver ¿Qué más señora? Ya nada más ¿Cómo que ya nada más? Es que ya nada más Señora y la cacha Tres veces a la semana señor policía Vamos con un chistecito Dice que un jovencito se gradúa de doctor Y su papá le regala una camioneta Y comienza con su camioneta A recorrer pues se va por chulucanas Se mete pa morropón Y se le acaba la gasolina Hasta que se le acaba la gasolina Busca un grifo Se mete a la gasolinería Y no había nadie Y comienza a gritar Señores ¿Hay alguien acá? ¿Alguien que me atienda? Y sale un piurano Señor ¿Qué tal? ¿Cómo está? Señor quiero gasolina Señor no No estamos atendiendo ahorita Lo que pasa es que se ha muerto La hija del dueño Y estamos de luto Pero señor ¿Cómo que se ha muerto? A ver lléveme a ver a la difunta Señor de verdad Llévame a verla Yo soy doctor Quiero verla Hasta que la llevan Ahí está la difunta Y todos llorando Y dice el doctor Esa chica no está muerta Y el papá ¿Cómo que no está muerta? No está muerta ¿Quiere que se reviva su hija o no? Sí señor ¿Pero cómo vas? Mira Llamen a su novio Llamen a su novio Su novio era un negro Del guasa grandazo Negro Hazle el amor a tu novia Y el papá Señor Pero es mi hija Señor ¿Quiere que se levante su hija o no? Sí señor Y el negro comienza Y la chica Se levanta ahí Y todo Bravo El papá señor Bravo Está que usted es bien bueno Bien bueno señor Ay Dios mío Hijita Señor ¿Usted qué quiere señor doctor? ¿Para qué caramba? Está que le demos alguito ¿Qué quiere? ¿Plata? No señor Lo único que quiero es gasolina Ya llénenle el tanque Hoy le llenan el tanque Se regresa a Piura Como a los tres años El doctor dice ¿Qué será de esa gente de Morropón? Voy a visitarla Y se va en su camioneta Está que llega Al grifo Y no había nadie de nuevo Señores No hay nadie acá Y sale el mismo Piurano Señor Señor ¿Cómo están los tiempos? ¿Qué viene por acá? Estamos que lo buscamos Señor Cielo Mar y tierra ¿Por qué? ¿De nuevo se murió la hija? No señor Ahora es el dueño Se ha muerto el dueño Señor Pero ya se lo ha tirado Todo el pueblo Y nada Que revive Dice que una pareja De Piurano Estaban haciendo el amor Ay qué rico mi amor Ay así mi amor Así estaban que hacían el amor Y en eso Suena la puerta Y la mujer se levanta Y dice Mi marido Mi marido Y el Piurano Se levanta Así comienza a correr Y en las alas Se regresa Y le dice Oye Si yo soy tu marido Ha 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 ha